África se calienta más rápido que cualquier otra parte del mundo. Eso es lo que reveló un informe de la ONU y la Unión Africana. Entre 1992 y 2022, la temperatura en África aumentó 0,3 grados Celsius frente a 0,2 del resto del mundo. Además, el continente africano sufrió 80 fenómenos climáticos extremos. La segunda lección de este informe es que en términos de precipitaciones, aunque 2022 ha mostrado algunas precipitaciones más bajas, pero en diferentes partes del continente vimos inundaciones, por ejemplo, en Níger, en Nigeria, Chad. Una confirmación que alimenta el rechazo de la población. África produce menos del 4% del CO2 mundial, pero paga un precio alto. Las catástrofes del año pasado mataron a unas 5.000 personas, indica el informe. Al margen de la apertura de la cumbre climática de África en Nairobi, activistas pidieron a los gobiernos transitar hacia energías renovables para reducir el impacto del cambio climático. Exigimos el fin de los capitalismos climáticos y además queremos que África transite hacia energías limpias y renovables. La cumbre continuará hasta el 6 de septiembre en la capital de Kenia. Un proyecto de declaración conjunta sobre el desarrollo de energías limpias se negocia a lo largo de los tres días. ¡Gracias! ¡Gracias!